bienvenidos a locura donde todo es diferente tenemos mucho amor mucha risa buena gente vente no lo pienses más disfruta de locura crack pues aquí tú te divertirás llega locura crack esto de allí hombre vaya noche más pegado toda la noche roncando ronquidos que eran pedos joder macho que soy flatulento es que te dije que no comieras eso a mí el señor presidiano este me ha dicho que la fabada que estaba buena que culpa tengo vaya noche más dao me dolen gañones que tengo a ver bueno vamos a entrenar un poquillo no o que deberíamos de entrenar porque tenemos los pokémon louis eso háblalo por ti los míos están rotos tirando a destructores pues no sé esta ciudad aquí poco sitio para entrenar ciudad celeste va a preguntar va a preguntar a esta señora pregunta señora señora quieta quieta está está muy emocionada a ver que somos unos jóvenes entrenadores emprendedores y autónomos y estamos buscando aquí un sitio para entrenar nuestros pokémon conoce algún sitio soy un señor pues señor con coleta eso sí con eso con un sitio donde entrenar vuelvo y yo estoy entrenando aquí salto de valla no me fío de este negro me abonó a ver la última vez te duermo contigo aquí hay un bicho de estos chiquitines mira 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 quién está aquí aquí también hay otro bicho por aquí qué pasa y tan nada estaba aquí esperando a ver si habrían el gimnasio de misty que el otro día no estaba y estábamos aquí con monster y con circa el que estábamos poble veando los pokémon básicamente preparándonos para para el combate contra misty y donde están tus compañeros seguramente estamos por aquí en el puente y dando vueltas por aquí luchando con otros monstery si cae son sus amigos imaginarios yo nunca lo he visto yo tampoco de verdad que están por aquí no sé ahora mismo dónde estarán bueno siempre dicen lo mismo no sé dónde estarán no sé dónde estarán igual no existen tú lo has hecho mirar que sí que existen de verdad te lo juro existen de verdad algún día coincidiremos seguro y bueno vosotros qué estáis haciendo nosotros queremos un poquillo ajá y aparte de eso qué más estoy haciendo que venís aquí al puente este no sé como la ciudad está tan vacía que no hay casi gente pues hasta que abran el gimnasio vamos a entrenar un poquito para que no nos pase como nos pasó en ciudad plateada básicamente bueno lo que te pasó a ti no quiero decir tú ganaste porque te lo dejé debilito no yo gané a la segunda tuve que capturar un poco de emergencia la tercera o la cuarta la cuarta ay dios ¿a dónde ha ido? ¿dónde está? está meando ah no está cagando ay dios me he escondido un poquito oye voy a luchar voy a luchar eh voy a luchar no está cagando vamos a entrar un momentito oh, Monkey está evolucionando ¿el que está evolucionando? Monkey, evolucionado Dios que me ha dado a ver menos mal que tengo las zapatillas estas de correr oh, ciclón me ha bajado mucho vale, otra carga tóxica vale, y lo bajamos del todo y lo bajamos del todo me está acosando normal me está acosando no me he dejado con esa belleza que te caracteriza pues normal, que te acosen yo voy directamente donde vi Dios mío vale, cada vez que te aconces catorce luego Gracias por ver el video. 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 Uy, aquí hay una Master Ball. Guau. No toques nada del laboratorio. ¿Cómo? No. Voy a luchar, eh. ¿En serio te la vas a jugar? Me la voy a jugar. Ya me ha dado, me ha dado ya... A ver. Prim... ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Te queda la Dignidad o...? No, me parece que tampoco me va a quedar. No, no. Ya me los está bajando todos. Vamos, Nidorino. Uy, por cierto, Nidorino. Nidorino ya lo podía subir. Lo voy a subir ahora. Voy a terminar la... Bueno, esto básicamente es ya un trámite. Sí, es un trámite. Porque siendo nivel 40 me los va a matar a todos. Voy ahora a evolucionar a Nidorino y a ver qué tal. Con la piedra lunar, ¿no? Es que ni siquiera le puedo tirar el ataque de... Con... Con... Con este, con Pikachu. Para paralizarlo. Es que no me da tiempo. No, no. Es que... Nivel 40... Tiene más velocidad y me los derrotan todos antes que yo le pegué. A ver. Yo lo que me interesa el combate este está claro que tendría que subir de nivel todos. Porque es que el problema es que tengo Escolipeda al 41 y le sacan muchos niveles a todos mis demás Pokémon. ¿Sabes? No me puedo mover. Entonces por eso... No me puedo mover. ¿No te puedes mover? Ahora, ya. Por eso se me va la mierda el... Digamos, el nivel. Se van con mucho nivel. Así que yo voy a sacar aquí a Nidorino. Ahí está. Y lo vas a evolucionar. Qué bonito es. Y vamos a ponernos aquí una piedra lunar. No te vayas. No te vayas, Nidorino. Ahí. Se lo vamos a dar y va a evolucionar. Mira, lo voy a poner aquí en el centro para ver si puedo ver la evolución. Vamos. ¡Oh! Mierda. No la veo. Es que se me pone así como bugueado. Sí. A mí antes se me ha bugueado también. Nidorino está evolucionando. Bueno, nos lo tendremos que imaginar. Sí. Sí, sí. Porque básicamente nos lo estamos viendo. Veo un poquito de humo aquí en la parte de abajo. Pero no veo nada más. Ya ha evolucionado. Vale. Tú, Nidorino, evolucionó a Nido King. Y vamos a ver. Nido King, que tiene que estar chulísimo. A ver. Toma ya. Mira. Qué pasada, Nido King. ¿En serio? Ah, vale. Fíjate qué grande. Mira, mira el mío, que está encima del tuyo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, pues... No sé. Nos quedamos aquí y buscamos a... A Vito. ¿Dónde está el A Vito? A ver si aparece. Bueno. Vamos a... ¿Por qué? Yo igualmente también he quedado más tarde con Monster y con Sirkaer. Que aunque vosotros creáis que no existen, sí que existen. Seguro. Los he dejado allí en Ciudad Celestial. Así que, bueno. Tienes cara de que no existan. Que sí que existen, hombre. Que sí que existen. Bueno, ya les conoceremos algún día si es que existen. Exacto. Bueno, pues... Yo los voy a buscar. Y nada. Si encuentras a Vito, me avisas, ¿vale? Yo me quedaré por aquí entrenando y a ver si aparece Vito. Pero... Venga. Hasta luego. Adiós, Titán. Adiós, Titán. Adiós, Titán.